Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque parezcan los pasos y un caminar, tú vas haciendo el camino, otros no seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.